¿Qué tal mis corazones? Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy haré una salsa de queso fácil y rápida. Es ideal para carnes y pastas. Se corta a trocitos pequeños 150 gramos de queso curado. Puede ser de oveja, de cabra o de vaca, el que más te guste. Si lo haces con el rallador mejor porque a la hora de fundirse el queso costará menos trabajo. También necesitaremos media cebolla cortada a trocitos pequeños. En una sartén se derrite 20 gramos de mantequilla sin sal. Una vez derretida se añade la cebolla. Se sofríe hasta que la cebolla esté pochada o a tu gusto. Moveremos de vez en cuando para que se haga todo por igual. Pasado 6 o 7 minutos la cebolla la veo a mi gusto. Bajo el fuego, lo pongo medio bajo. Añado 200 mililitros de nata para cocinar. Y el queso cortado. Si está rallado mucho mejor. Moveremos hasta que el queso se haya fundido. Moveremos continuamente para que no se asiente en el fondo. En menos de 10 minutos se ha fundido. Si no quiere que se note los trocitos de cebolla, puedes triturarlo cuando la salsa esté lista. También quiero comentar que si quieres la salsa más ligera, puedes añadir un poco de leche. Se añade un poco de pimienta molida. Ya solo queda moverlo para que se integre y listo. Queda una salsa de queso rica para carnes y pasta. En las ventanitas te dejo la lista de reproducción de salsas fáciles y ricas y la lista de carne. Te invito a que te suscribas a mi canal de cocina, actives la campanita y podrás recibir más recetas gratis. Te espero en mi próxima videoreceta.